Rihanna, continúa haciendo lo que mejor sabe hacer, ser fabulosa sin esfuerzo. La fundadora de Fenty Beauty, Isabaje por Fenty, fue fotografiada, saliendo de un restaurante en Santa Mónica, anoche. Mostrando un atrevido conjunto, para su cita en la cena, usó un vestido midi, transparente con estampado de fuego, combinado con un abrigo de piel sintética, con estampado de leopardo, un bolso de hombro rojo, con múltiples estampados, collares plateados en capas, tacones de aguja negros, con tiras de aminamuadi, y una gorra de béisbol casual negra, de la marca Bootsy R13. Como si la ropa de abrigo, inspirada en animales, no fuera suficiente para llamar la atención, la interprete, también se fue sin sujetador, bajo su vestido midi, y su gran combinación de colores. Rihanna, aumentó el factor sorpresa, al pavonearse con sus cosas, en un par de tacones de aguja negros, mientras llevaba un bolso, Fenty rojo. Rihanna, estaba empapada de joyas, incluidos grandes anillos y collares, con incrustaciones de diamantes. Al parecer, no estaba sola en la excursión, ya que se le unió un misterioso amigo masculino, quien al parecer, era el cantante Whisky.